Música Don't they die? You lose it I have no idea Why not this is lag? Pretty hard I say to that ¡ reality! detective ¡M Node dugle! ¡Ok! ¡Esto ha Asked a ladle! ¡De listo him!! Uno de ¡Sí bon oo! ¡SUSTUXSUSTUXSUSTUXSUSTUXSUSTUXSUSTUXSTUXSUSTUXSTUXSSTUXSTUXSUSTUXSTUXSTUXSTUXSTUXSTUXSTUXSTUXSTZUX Bethy, love satanita, no te se resiste. No! No te se es un whereas de tu- WOF אל... No te se! ¿Cuál es el primero? ¿De acuerdo? ¿Los dos? Hay un puesto en el puesto ¿Qué le haces? ¿Qué le haces aquí? ¡No se puede ir a la vez! 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 ¡Hasta! ¿Qué? ¡Hasta! 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 ¡Faze! ¡Hasta! Seriously?! Okay? . I hate.. que no ¡Qué! ¡Ey! ¡Bshot en el tronco! ¡Bshot! ¡Bshot, Bshot! ¿He está en el market? ¿He está en el bshot? Apartment. ¡Multa! ¡Eye! Este es un ultrador que dice que es un ultrador en el equipo ¿Qué interesa ver si te interesa? No, 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 no. He understood. A dugemeil crash or train. Cable 들어� it. Davos, tiene que ser un braII. Me too裝os? I need to blow my hatte já I can't answer looking for me at the back of the screen. Where is the callout place? That was not a yeah. A ver que a alguien te ha ido ¡No, no! ¡Adiós esto! ¡Bueno, yo he quedado a ver! ¡Ay, yo he hit a bomb! ¡Si he hit a gun! ¡Ay, avisamos aquí! Aquí el bus ¿Crees que hay una arma? ¿Dónde está el arma? ¡Vamos! 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 ¿Jones! ¿Dónde está el arma? ¡Vamos! ¡Estamos con la arma! A ver este tiempo me quedó ¿Puede o sans diferencia para que caiga? De ahí en el apartamento De ahí en el b shout. No se ha ido. No se ha ido a la habitación. Y ahora pues no se han ido a la b shout ¿Eso? Voy a comenzar en la b-sat. Puedes decir que si nos acercaste de b-sat. Quiero ver que todavía estaba en un b-sat. De hecho ella le quitó cuando has hecho esto. Anywho es aquí Estoigt con a Alta como un A-B-B y ha dicho que debe ir hasta ahí ¡Cara! ¡Qué, loco! ¡Prenta! ¡No! 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 ¡No, no! Una noche para la otra No se tiene que dejarlo ¿Han hecho con un niño mas de un pedido? Ya se este es el oto ¡Pero hay problema! ¿Cómo le dijeron el b-sath de la campana?! No le dijeron ¿No si traes esa las campanitas de la campana? ¡Ahio! Le pido, no le dijeron ¡Sobre! Está claro la cota ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es la office? ¿Qué es la office? ¿Qué es la fase? ¿Default box? ¿Qué tieneses aquí? No, no, ha no. No, 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 no. ¿Qué tal? ¿Sters? ¡Argy! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Vamos! 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 ¡Puedo! ¡Tag tábamos! ¡Tago, Innocent! ¡Tago, Innocent! Ok bro Aquí está. ¿Tenemos en robo la boca? ¡Ap! ¡Ap! ¿Op? ¡Ap! ¿De dónde está? Para dejarlo aquí ¡Ap! ¡Para que si de antes! ¡Ap! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ap! ¡Ap! ¡Pistola! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ap! 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 ¡Ey! ¡Pistola! ¡Eh! ¡No! ¡Si puso! ¡Qué puso! ¿Que puso indnos? ¿No?? ¡Babba! ¡Que se toome! Hay. ¡Suscríbete al canal! -Suscríbete al canal. ¡Gracias, señorías! No tenemos a los apartamentos. ¡Ahh! ¡Right atrás! ¡Salud! ¿Cómo? ¿Qué es el tinter? ¿Que te sabe? Lo sé, la tintería. ¡Pues tienes tu guión! ¡Pues tienes tu guión! ¡Pues tienes tu guión! ¿Van man con Mac? ¡Qué es eso! Ohi, Mustafa Ch Stroma Ohf Le tout whỉ los errores, yao tu bajaslo ¿Qué haces para el apartamento? ¿Qué haces? ¿Cómo haces? ¡No, no, no! ¡Gracias! ¡Gracias, bro! ¡Munkey! ¡Munkey bro! ¡No te escuches! ¡No te escuches! ¿Vamos a matar este video? No, yo nunca quedó I thought he died Bien ¡Pretacidad! Vamos a ver esto es seguro ¿Crees? Vamos a ver No no no. No, no. ¿Está en el pilar? No, no. No, no. No, no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no. ¿Por qué? ¿Puede 150? Exixto. ¿Puede 150? ¿Puede 150? ¿Puede 150? ¿Por qué? ¿Puede 150? ¿Cuánto se tiene conector? No hay un conectero No hay un conectero Ya no hay un Bshot ¿Es negativo? Si, el Bshot... Ya no hay un kontentero No hay un lo que sejeja No hay un de cuatro Dos Diemados,ный hater Ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, aquí está ¿Está bien? ¿Está bien? No, no, no. No, 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 si el estaba sin. El se fue, el se fue, fue el que eso. ¡No! Me hagas la mouse, ¿verdad? ¿Cómo es Mike? ¿Estamos ahí? ¿Vamos a la bomba? ¡No, vamos a bomba. ¿Puedo hacer un bombón? ¿Puedo hacer un bombón? Si, ¿Por qué el salsmoke? Ya me lo veo, hay una voz Ya, ya está ¿Por qué está aquí? ¡Nigan! ¡Ya! ¡Todo están rotando! ¡No, no! ¿Vale a hacer un arse? ¿Vale? ¿No? ¿Vale? ¿Quién va? ¿Por qué has ido? ¡Vale! 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 ¿Vale, no? ¿A ver? ¡Vale! ¡Vale! ¡No! 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 ¿Qué te haré? ¡Pése! ¡Rasemos eso, Jtss!! ¡No, no, no! ¡No te mataste pero no te mataste! ¡No le mataste! ¡No le mataste! ¡No te mataste! ¡No! No! ¡No he mataste! ¡No le mataste! ¿Cómo se para las qui les mataste? ¿Qué tejas mirando? ¿Por qué? ¿Cómo te aves el chino? Estás derrónando a tu mano No se me hagas sin la diga 先 por ahí ¿De acuerdo? ¿En serio? Ya sé si ¿Estamos�600? ¡Op! Ahora estamos listos ¡Op! ¡Pero! ¡Op! ¡ ABU! No, no. Vamos a ir a untap. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿No? ¿No? No hay smoke, no hay water. ¿No hay water, no hay water? está ahí C начал Vamos a comer . 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 ¡Puatro! ¡¿Cit varias veces que yo me transmiten! ¡Si! ¡Busy! 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 ¡Io! 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 ¡G DIAMAPA!! ¡Aduo! ¡No! ¡Si! ¡No! ¡No! ¿Puedo ir a alguien más? P90 parece... Ahí está, Mikey Hey, porque allí están. come on a mí, baby. Letís aqui. ¡Maikey, comenta! ¡Para, para para! Si no lo mando, lo mando. ¡Para! ¡No la puesta! Ahhhhh Vain dame. B shot no! Cut a red card. Perfecto truco. Son smell. Ayy, este track no uno. No, no, el link está conectado. Aquí el bot, el smoke es NERPU. Vamos a ir ognEP 1 minutos, saltes Llegar, deal No, no, no ¿Han ira para dejarle? ¿Han? ¿Han y aquí? ¿Hanle oído? Si, ¿no? ¡Guida por darnos a la cara! ¡No está allí! ¡Nos hay! He dicho! ¡No me ha gustado! ¡Pegadle! ¡No te hegas! ¡Pique bien! ¡Pine bien. ¡Vamos a ir! ¡Porque no vamos a ir aparte! ¡Aё! ¡B! ¡Vamos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mikey, you hit 60-foot. Mikey, you shot. No, 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 no. Nice job, that's my message. I was here to kill him. Mikey, don't kill him. I don't kill him. Probably not. Oh. 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 We are coming. I have coming. ¿Qué es eso? ¿Claro? No, no. No, no, no. Si es que me duele a car... ¿Claro? Porque si me duele a la suètera. ¿Claro? Seen por ahí. ¿Cómo se? ¡He quedado! ¡Vamos! Ahí tiene que estar ahí. no Ya no, no y a tambas Ah, ya ha Sair No, no, no no Mark it Gg, gg, gg ¡Ah no por la guerra! ¡Ah no! ¡Vamos! ¿Has conseguido esto?! ¿ faint de ti? Hira… Erra, Mikey hice muy bien Hira murió Hay otra vez Eeeh! ¡Vámonos! ¿Estás ahí? ¡Vámonos! 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 ¿Quién no está bien? ¡Vámonos! ¿Por qué no están ayudando aquí? ¿Qué es el dive? Mi ping es malo O B PING ¡No! ¡Algo hacia ahí! les voy a darme Sale la pinga pierna Solo está trong el pollo ¿Qual está en el cuarto? ¿Qué onda? ¿Dónde está? ¿Dónde está el marquet? ¿Dónde está el marquet? Si, no está planchado. ¿De marquにな? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No hay smoke ¿Dónde? ¡Hallo! ¡Peque! ¡Peque! ¡Apa! 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 ¿Qué? 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 ¿Cómo están llegando a la casa? ¿Por qué? ¿Qué? 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 ¡Cuándo hay que crushing! ¡Señor! ¡Señor! ¡Jeej! ¡Estoy ahí! ¡Mikey! ¿Distarte ahí? ¿Cómo se esta mal? Ahora mismo que se la dispara ¡Ghast! ¡Dun tach Karamo! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡¿Qué pasa! ¡¿Y a la la la! ¡Eh, come on, Ragnuid! ¡Mangi, un shot! ¡Ce un pistol! ¡Hasta la otra vez! ¡Hasta la ultranubia! Ahora te vayas a la otra vez Y a la otra vez Y a la otra vez Y a la otra vez La persona ha dicho que me ha ido a la vez ¡Dame! ¡Ey! 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 Se ha de lag, no puedo Ya, no puedo Ya, se ha de lag No, no, si no ¿Qué sin eso? Yo, lo leo, ¿no? ¿ Sicher que lo heo? Porque me has lagado No, no, no Se haza, lo llevo Se haza, doce ¡No, me has lost 2 segundos! Me has lost 2 segundos Casi me haza por eso Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Ay, yo estoy ahí. Ya está, ya está. Ya está, ya está. A これ! Ré B! Ré, b-shot! Ah! Debería un speedo, Isis, isn't it? ¡Suscríbete a mi arma! ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No! 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 r ¿Y no estoy de vuelta en T? No tiene que irme. chefs en la calle. Seguen a ver, no hay que irme acá. Seguen en la calle ojo. Le voy a peyke. Sí, sí. Yo le smoke. Me voy a capturar. Me voy a irme. Me voy a irme. Ya se está usando 1HP Ya se está buscando Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está ¿Dónde está? Yo voy a backstop Es un DRAM Ya sabes, tienes que hacer un error. ¿Por qué es que te hagas? No, 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 no. Chau! ¡Sus! ¿A ver cómo lo haces? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡No! 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 Dice, yes, yes, yes. ¿Quién estábamos enfocada? ¿Quién tiene que ver? AParadense ¿Quién estábamos enfocada? ¿Quién estábamos enfocada? Seguid a ver, no estábamos enfocada. ¡Sol gibi estás enfocada! ¿Cómo? Si te gusta tuDas es el que te gustó ¿Deja? ¿Dónde está? No se me da nada. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Apenas mirad. ¿Vamos a Midland? Ahí está. ¿Por qué está ahí? ¿Has visto que hay? No hay que caer. Sí, ahí está. ¡Ah, no! ¿Dónde? 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Dónde está! ¡Dónde está! Si hay una tonja, yo voy a ver, tu al Pinkoh quadrant, slighter! ¿ according? ¿Dónde está? ¿T oder? ¡Has petido! ¿Tú vale? ¡S Copa por atrás! ¡Has mallarte! ¡¿Qué pasa? Dónde está mal. so no si no 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 No, no, no! ¿Puedo ir por donde crees? No, no. ¿Puedo ir por donde crees? No, no, hay infinito. ¡No, no! ¿No hay tiempo de ir por aquí? Si Definitivamente no hay acceso a la Haki. Hay una discusión, ¿no? A ver ¿Qué es eso? Es un subterráneo Además de un subterráneo Ni si les dañan Tu eres un subterráneo ¡No, no! Yo estamos en una vida de mis ojos! ¿Qué ? ¿Qué ? ¿Qué es eso? Dejamos con esta mano. ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Cómo estás? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¿Que voy a ir a B? ¡Vamos! ¡Presta ahí! ¿Vamos a ver? ¡Vamos a ver! ¿Vamos a ver? ¡Ya! ¡Inc physicists! ¡No hay un hit! ¡Eso llegó a coser! ¡A ver, cao! ¡Lo quedando, cao! ¡Hejame que quédense! ¡Estás bien! No, 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 no. Hey, Makantar is a big one. I can't even get the bottom right. Oh, calm down. I'm confused. Hey, I'm going to die. I'm going to die. I'm going to die. Why are you going to die? Why are you going to die? I'm going to die. Just tell me. I'm going to die. Why are you going to die? Why are you going to die? Why are you going to die? I'm going to die. I'm going to die. He is going to die. What are you doing? We are going to die. We are going to die. How are you doing? I'm going to die. How is the right? I am going to die. I am going to die. What are you doing? This is my bad side. I'm going to die. I'm going to die. I'm going to die. That is a bit strange for us. We are going to die. Llega a Chaz Chaz Llega a Chaz Hey, bomb trap ¿De acuerdo? ¿Bombo? ¿Por qué? ¡Hallo...! ¡Hallo...! ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Ap! ¡No se sabe! ¿Te cuchará? ¿No tienes un barbie sticker? ¿Que dolorosa? ¿You nash? ¿Eas titan? ¿Los titan? ¿Los titan? ¿Los titan? ¿Los titan? ¿Los titan? ¿Los titan? Oh my god, oh my god ¿No? Don't me llenar Ya sabes ¡No! 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 Estás vayando aquí no me molestes ¡Escólo! ¡No hay nada! ¡Ale! 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 Ahí está ¿Papá? ¿Cómo se ha caído aquí? ¿Qué está ahí? ¿Cómo se ha caído ahí? ¿Quién se ha caído ahí? No, 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 no... No, 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 no! No, no y se ha caído ahí Mierda Me le dije lo que hice ¿Qué? ¿Puedo ir? Haz esta a B-shot ¿Puedo ir? ¿E fiz? ¿E? ¿Estamos a I-O? Si, si. Si, si. Si, si. ¿PALAS? ¡Cantando! ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Gigi! ¡Muchas! ¡Muchas! ¿Quién está aquí? ¿Si está viendo a mí? Me hay que ir. No, a la, la. ¿Habas así? ¡Vamos a la baalla! ¿En cómo va a la baalla? ¡Rubre, subre! ¡Lo cual! ¡Rubre! ¡Mągs! ¡Bi sat! ¿Quién está en la casa? ¿Pull bien? ¿Cómo te vas? ¡Va a la bae! ¡Va a la bae! ¡Hasta la picante! ¡Gracias! ¡Déjaje! 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 Así es El type de guns clinger La trifecta Uy 3 kills Tenis No, no El te toque ¿Qué? ¡Hala, sává! ¿Puedes volver para luego? Si, no, no, no ¿En serio? ¿Xquarán Mást rain o Snow? ¿Cómo? ¿Cómo has tolado esto? No. No, 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 no. ¿4? ¿Qué? ¿Cómo se ha llamado? No, no. Dice, dice. Me he dejo ahí. Así que eso es como un carrie. Así que eso es el carrie. No, no hay nada. Dice, no hay nada. Cuando lo he quedado ahí. Ahora ya está. ¿Por qué estoy quedando ahí? Cuando lo he quedado ahí, no, no lo he quedado ahí. Ahora ya está, ahora ya está. Ahora ya está. ¿Qué? ¿Cómo es el mic? No le puedes ponerse nada. ¿Has conseguido que Brandon le puse aKilo en el baadera? No. ¿Has hecho si? Si no tenemos un Dora de bella de Churches Y acuera de ser una game, John. Ok, ok. Ese no me puse a redouble, venga a raro y a pie. Ok, es verdad. ¡Huscríbete! ¡Sávar, varese! ¡Nos videos por todos los links! ¡No! ¡No! ¡No se vea que os vete! ¡Nos vemos! ¡Polge, a las de atrás! ¡Sarpá! ¡Nos vemos! ¡Tú minutos! ¡No! ¡No se vea! ¡Le da la la... ¡Sarpá! ¡No! ¡Mikie! Many times ¡Ahre krisni! ¿Puedes hablar a veces? No, yo yo ¡Harekkrisni! ¡Nos dicen que te trabajan así! ¡Dos tenemos un tiempo aquí! Si, trae así ¡Suscríbete aquí! si, puedes abrir a normal hit the map La verdad no solo salga No, le voy a ir a la frente Un saludo, si te le dije No, yo dije Casi, que si ¿Cómo se dice? Me hagas ese mapa ¿Se da qué? No, no, no te . ¿Qué fue eso? ¿Cas de casa? No se dice, no se dice que en el matchmaker No se dice que se practicase en el bot centro Ok ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? ¿No te le dices? ¿No te le dices? ¿No te le dices? ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí? ¿Vale a ver este video? ¿Qué pasa? ¿Tú sabes? ¿Puede carroso o no? ¿Claros no te le dices? ¿No te le dices? ¿Cómo estás? ¿Puede carroso o no? ¿Puede carroso o no? Cuando te le dices en la una No, no. ¿Puedes ir por la discusión? No, no. ¿Puedes ir para la discusión? ¿Dónde has Kik? ¿Puedes hacer que Kik? BOT Kik ¿Verdad? ¿Qué es? Se me hizo Kik Mi nombre es Michael Joel ¿Qué es? ¿Dónde está el... ¿Dónde está? No, aquí está No, 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 no. No, 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 no. . ¿De acuerdo? ¿Qué haces ahí? Ahí está ahí Oye, dale, da, ahí está, ¿verdad? ¿De qué haces eso? ¿Cómo está ahí? Cool Gang, ven couldn't he encontrar ¿no? ¡No tienes que dejarla! ¿Cons leotamos? Policía de ffarr hacerlo Enabland TrTs Las una dapes Un chito Unan Y, y entonces sellers got • Es no clip Quo inter D No 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 no, no 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 Pi which is our head Ji Da Sometimes Hit tiene a semejan ¿De acuerdo? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer algo? ¿Por qué hacer algo? ¿Quién no me llenaste? Si te dijo un alzón por la orden ¿por qué? ¡Si! ¡In din carne, las 10.000 ex! ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? ¡Move! 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 ¿Dónde? ¿Dónde we all saw the two? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Move! ¿Dónde? ¡Move! 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 ¿Dónde que por aquí no se cae? ¡No se cae! Y ultimate. ¿Quién tiene que meter la punta? Yo, ¿quién se ha anunciado el Mp? Ya no 10 se despejado. ¡Supro! Si, ¿verdad? Se ha anunciado, se ha anunciado. ¡No te heño! Es un 0 Mira, se hagan por ahí Llegué que está aquí Seguimos que hay 2 minutos Te estoy subiendo 2 minutos No, 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 no No, 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 no Aquí Mp es Rondime Deseo Rondime es Rondime es Rondime es Rondime No tiene Rondime, es Rondime es Rondime es Rondime es Rondime ¿Por qué? ¿Romo es Rondime es Rondime? Quedas. Hola, Freddy y�nen mejor con la map Pero le le dec bills de lo que todos me dicen él no pasa si chocó ¿Vale le decís bastante? No, no. ¡Me voy a Gadi! ¡No me voy a Gadi! ¿No me voy a ir? ¿Eso es un noob? ¡No! ¡No me voy a matar! ¡No me voy a matar en el mapa! ¿Por qué no me quedaste? ¿Por qué no me quedaste en el mapa? No me quedaste en el mapa. ¡No me quedaste en el mapa! ¿De qué crees a la puta? Es porque hay un nuevo y se ha terminado Ya sabes, me olvidemos de la otra vez Si, se ha terminado de la otra vez, nadamos de la otra vez ¿Que venden? Si, One, nadamos de la otra vez No, Dios no debemos de la otra vez ¿Qué pasa com a la escraquilla santos por las manos? ¿Y esta ahí? ¿Crees que te concese una panaca? ¿La panaca? ¿La panaca? ¿La panaca enlaz? No, no. ¡Para la panaca! ¿Que traigo? ¿412? ¡Todo la panaca! ¿No esperado? ¿No? ¿Cómo is that? El dinero es mucho ¡Yo, yo me pongo todo! ¿Qué map? ¿Qué es eso? ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡No, no! ¡Que hayas en un cazo! ¡Cache está bien! ¡Cache se puede verlo! ¡Cache se puede verlo! ¡Cache se puede verlo! ¡Bien tiene un mato! ¡Ya tiene un mato! TG con el mundo Esport map 5V1 Más es una... ... ¡Cas de eso! La verdad es el eram!! ¡Los se me vienen a otro ¿O di una imagen o no? Tres una trampa ¡Train! No, 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 no. No, no. No, 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 no no He ido para las estaciones Cuidado, que se recuperaba el espacio No, no, no. Sí, seyeron fuese fue aquí Sí, sí, ellos fuese fue ahí Estoy xuteriendo ahí a mi amigo del tipo de estas pistolas Y tú, no sé, no tú estás幹嘛 Si, si jamás el fin de la pistola Si, no, si ¡Gatuko vs Gakuto! ¿Gakuto? ¡Gakuto! Es como que me hice el nombre de sus amores ¿Fuys? ¿Eso es su nombre? El nombre es su nombre Eso es todo Eso es todo Si es todo es todo ¡Loop! Si nos trajo la vara como era ¡Loop! Oh, ¡Luffy, Luffy! ¿Laimfí? ¿Laimfí, ¿i es la MunkyDey Luffy? ¡MunkyDey Luffy! ¡Correct! ¡Gakuto! ¡Gakuto! ¡Garas Vakarian! ¡Manda Batra! ¡Pullingos! 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 ¿Qué es el señor que te ha gustado? ¿No? Los que te han dado. Competitiveness de la vida por el S.O.V.A.N. ¿Pero? ¿Qué su nombre? ¿Qué su nombre? ¿Qué su nombre? ¿Cómo se llamó? ¿Qué su nombre? ¿Qué su nombre? ¿Qué su nombre? ¿No debería hacer eso? El correo es el reza Es el hilo que付ía Realmente que el programa tiene funcionamiento Ahora que quiero el título No, si, voy a poner un tj Luego, voy a poner un pincel Yo, voy a usar un tajumbre Para llevarlo el tajumbre No, no has to broken ¿Vas a poner un truco? Ya, si, solo hay un plapador sait que... Hey that's the worst They just hid right ¿Por qué? ¿Por qué? No, si, no, no No, no, no ¿Por qué? BG ¿Qué? ¿Dónde está? ¡Puja el cache! ¡Puja el cache! ¡Puja el chico! ¡No hay un truque! ¡No hay un truque! ¡No hay un truque! ¿Puja el bucho? ¡Puja el bucho! ¡Puja el bucho! ¡Puja el bucho! ¡Puja el concojo! ¡Puja el bloque! ¡Puja el bloque! ¡Puja el bloque! ¡Puja el bloque! ¿Ya? ¿Qué pasa? ¡Oh sí! ¡Si! ¿Qué le haces al call out? Rej Therefore ya. Rej Be Eléjejejejejejejejejejejej Black, ¿puedes estar listo? ¿Puedes hacer ti hecho a b? ¿No se puede llegar a todos? ¿Lo haces ahí? Ok, vale ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es eso? ¡Bate! ¿Haven, vas a ir? ¿Haven, vas a ir? ¿Haven? ¿Haven? ¿Haven, tres barras? ¡Oh, no! ¡Vamos! 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 No se puede abrir la cantinnea Ahora le Tijis Pueylingo 2 Tumulon Tijitos Quiero ir a la vez A o B ¿No se halla la? Si A1 ¿No? Dos ¿No? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Chicleta! ¡Pay, Mala! ¡Incrito! ¡Quién! ¡Suscríbete! ¡Nos vemos, se ve con el crane! ¡Dame, si. ¡Perlete ojo! ¡Suscríbete al crack! ¡Mite, proteja! ¡Suscríbete al crack! ¡Ah! ¡Acá! ¡Está ahí! ¡Casí, ¿verdad? ¡No! ¿Se acuerdan? ¿De la hora de moverme? No, no. ¿Que haces que moverme? ¿Eso? ¡No! Esto no tiene. ¿Por qué esta esta agrada? ¡Que te hagas! ¡Crito! ¡Jos es la misa! ¡Yo ya loves como bien! ¡Oh, que lo haces! ¡Bird! 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 ¡No está. No está. ¡No está cuando te lo haría. Así que yo estoy haciendo los brazos ¡Y a mí me fui a plan! ¡Ok ok! No se pasa nada No se pasa nada No se pasa nada Ya que estáis en el camino ¿Pero? Seguimos a un gaseiro Seguimos a un gaseiro Yo estoy en Idolia No se dice aquí ¿Por qué? ¿Puado para para la izquierda? ¿Una la derecha de la derecha? ¿De acuerdo? Seguís aquí, todo la derecha. ¿Puado para que pueda ir? ¿Puado? ¿Puado para la derecha? Ayayay así estábamos Using a tirar la bomba No tienes que sacar una xD tu puedes sacar una xD Ya vas a salir Ya vayamos a la persona No, 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 no. No, 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 no. I am not going to do that. I am not going to do that. What the hell is he doing? There is a bomb. Who is there? Seriously? Where is he? You go down. You run, nigga. If you get some boss, we will take a backstab. I am going there. He is almost a decent. Who is he? With his hand. Okay, wait for two. It is a decent. That is the decent. 1 no لمف所 de dors excepcionales 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 cremos 뭐 sind los trabajos fueron viritti v constitution ademas tienes que cubrir neighbours Lo heff. No, no, no. No, no. No, no. ¿Cómo se está? ¡No! ¡No! ¡Oh, me llamo! P90 P90 ¿Por qué no? ¿Bushed? ¿No? ¿Puede que buscan? ¿Dónde va? ¿B? ¿Qué? ¿Puede que hiciste? Ok, ok. ¡Por favor! ¡Como aquí! ¡Ada! 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 ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¿Ada? ¡Ayúdame! 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 ¡Claro! ¿Dónde va? ¡Claro! ¡Que tuve ahí! ¡Pine! ¡Mongi! ¡Ah! ¡Lef! ¡Mongi! ¡Seventy one tag! ¡Eldrek! ¡Eldrek! ¡Ah! ¡Ana, me acero! ¡Asean! ¡Mongi! ¡Vamos! ¡Cablas por aquí! ¡Cablas por qué! No, no. No. ¿Se le pidió? Se le tiró el muro. ¿Vale? Estoy esperando. ¿Se encontró a la criana? ¿MICUAS estás viendo? No. ¿Por qué? ¿Por qué pero si fue ese? ¡Un golpe! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete a todos! ¡Muy bien! Más allá, Más allá, Más allá! Más allá, Más allá! Los que están están ahí... B, es ahí... Vamos a ver... Vamos a ver, vamos a respanar ese... Más allá, vamos a ver... I like it. I like crossing. I don't care why. haha ¡Ahhh! 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 ¡He went to hell! ¡Está 4 ¡ah! GG ¡While eso, nos encontramos 4 We are guys. We are op But TJ, vamos a fighting convenient. ¡Ah! 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 ¡Mikey! ¡Can you give me a key? ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Me П ¡Ah! ¡Ah! Me voy. ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Mielo! ¡No! ¡No! ¡Ele! ¡No! ¡Dale, dale, yo! ¡Mamá, ya! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Gg, bro! ¿Qué? ¡Dale! ¡Midder! ¿Cuál es el nombre? ¡Midder! ¡Z! ¡Como! No, 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 no. ¿Qué lejos de la gente? ¿Qué lejos de la gente? ¡No, no! ¿Crees que no? ¿Con qué lejos de la gente? ¡No! ¿Crees que eso? ¡No, no! ¡No! 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 Hay que usar el disco, si se pusieran en la esfera, eso lo pasaría escribir la noción. There we go, no me digan el video. Puedo ir una vez que la bola. Si, ¿y da gente? No hay nada. ¿Hay uno de la de la auto? ¿Cómo la de la auto? ¿Ese es el youtube y usamos a una auto? Y así había que no perderte el ratiface ¡Feliz! 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 ¿Va a la la la? ¡Feliz! 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 ¡No me llamo el otro! ¡No me llamo! ¡No me llamo en KK! Estamos ahí. Minerby HA. orge rasa mejor que por aquí. ¡No, sino bien! Toma Foi el B al TV que entre nosotros. Estoy el B al TV queそうですね. Desde San Yousse que nosotros también jeUSsos. Vamos a pelear muy fácil. A*** agarrada and bounty. Obviamente el b lector, no puede causar sobre el borde de un borde de merdido. Siete, se siente, saludo, saludo. тоже tienes silencio. Voy a hacer con car Mi asciende aquí ¿Dónde está? Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven, ven ¿Qué? ¿De acuerdo? Estoy haciendo AK. ¿No? No, no! ¿Qué es el que ha bajado? No vi. No vi, no vi. Stop ahí yo. Chay, chay, chay! Lleguis diciendo que esta lista todavía. No, Dios tue el truco. Eso toma dicho, no te muerse. Porque la Dota también lleva a 1000 hrs Sí, I am Dota desde a 1000 hrs Tambien Oh, la Dota está estando bastante bien No, no es capaz de hacerlo Dota, la Dota ya, sear 3000 hrs Cuando 쵸대, la Dota está estando bastante bien Deja dar la selfie Sí, no es el flash No, yo no, no estoy aquí No, no, no. No, no. No, ahí está. Ahí está. Vamos a subir esa destaca. Ahí está. Escorto. Escorto. ¡Susr! ¡Vamos a ir de la entrada! ¡Vamos a ir de la parte! Ya está ahí! ¡Vamos! 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 ¿Vamos a la la playa? ¿Quién lo plana? ¿En el centro? ¡Maikey! 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 ¡Adi! ¿Qué? ¿Cómo te empujas? ¿Qué? Si te empujas, te empujas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está ahí? ¡Todo está ahí! ¿Qué? ¿Está bien? ¿Qué? ¿Está bien? ¿Qué? ¿Está bien? No te voy a ir a la P90 ¿De qué está haciendo esto? No te voy a hacer un par de acción ¿No? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Estamos intentando un smoke? ¿O no seas más? ¿Vale? Trabajamos un pan en la justicia ¿Están listos? Voy a Great! Starman salen ¿Qué hay? ¡Pick! ¿Qué es eso? ¡Vamos! 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 ¿Dónde está? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde está? ¡Vamos! 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 ¿Cuál es? ¡Vamos! ¿Dónde está? ¿No había visto el carno? ¿No había visto el carno? ¿Micky Moza estábilo? ¡Vamos! Encuentro del carno ¿Qué? ¿Cómo? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay! Mike, ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¿Vale? Me he hecho ya Y ahora ¡Manchi, monchii! ¡Nadu! ¡Ayuda! ¡Ayyue! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Yaga! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Estoy malo bien! ¡Estoy malo bien! ¡Estoy malo bien! ¡Hasta la 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 la!! ¡D prophétiene yo! ¡Cierto! ¡Hasta la la la! ¿Estoy bien le disagio!? ¡Estoy ilusión del revertido! ¡He de ello! V responable Después de un arma si salen hoy vamos a J ¡Ay dios! ¿Por qué mentioned B? ¡Hapla! ¡Hapla! Tienes la otra vez ¿Hapla trae la AXA? ¿Por qué te push? ¡Ay mate, para Job! AXA no tiene más. No ya se jolete con un flash B está abierto, o no lo hago ¿No me fijo abierto? No, A está abierto ¿Cómo? A me guió, a me guió Me guió este, no me guió Que no me guió Aquí hay un mínimo A, B ¿Y ahora? ¡Claro! 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 ¡Oh! 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 ¡Héven! ¡Héven! Ahí vamos a darnos Lo que le hicimos NO 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 Estas 1 ojjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjja Elas nobles is un vistazoון para que has answered ¿Por qué haces? ¡Puñade! ¿Por qué haces aquí? ¡No, no! ¡No hay nada! ¡No! 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 ¿Estamos en el lado de arriba? ¿Dónde? 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 Yo tengo un poco de smoke ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Estamos en el lado de allá? ¡Dú! ¡Dú! ¡Díj! ¡Dú! 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 ¿Dú! ¿Dú! ¿Dú? ¡Dú! 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 ¿Aquí!? ¡Dú! 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 ¡No! ¡Dú!enghacho! ¡Dú! ¡No sé, si Ng heures! ¡Alarú! Alas! ¡Akking creepo ! No, 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 no. I am not going to shoot him on the ice, but he won't. Where is he? No, no. Alright, I'm not going to shoot him. Give me a second, give me a second. Hey, fight. Fight. I am dead. So, there is no idea. He is dead but there is no idea. He was dead, man. He is dead. You kind of know the ability to kill him together. Just gotten to him. What do you think? ¡Anda surmode! ¡Azure! 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 No! ¡Suscríbete! ¡Azure! 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 ¡Ayuda! ¡Azure! ¡Azure! Otra! ¡Azure! En el lugar de que un este que debes hacer, ese sentido te sea, anywhere en un lugar donde dejaba su armas. ¡Ah! ¡Ah! ¡Azure! ¡Azure! ¡En el lugar de que alguien le atacó! ¡Azure! ¡Ayuda, ahí! ¡Me he they obviously slasher! ¡Ey! 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 Me voy gobierno Je me denENTS A comprar還 Si Ponte Si He us R Chau . Te va a nuestro enchar. ¿B y dos para? 1 2 2 4 4 1 1 2 2 2 2 2 3 Los que no les ayudan a los que no les ayudan a los que no les ayudan a la puerta. ¿Qué es eso? Ya no lo has ido. ¿Pinaste? ¿Qué es lo que no les ayudan? Ahí está. ¡Ninaste! ¡Ninaste! No te lo ases. No te ases. ¡No te ases! ¡No te ases! ¡Suscríbete! ¿Están ahí? ¡Está bien! ¡No! ¡No! ¿Está bien? ¡No! ¿Está bien? ¡Me está irritando! 2, 1, 2, 1 2, 3, 4, 1 I'm going to be hitting shotgun, a lot Mejor, 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 mejor ¡Vamos! 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 ¡Vamos, no! ¡Vamos! ¡Amen, amen, amen! ¿Cómo se ha ido? ¡No hay! ¡No hay! ¿No hay que irse? ¿No hay que irse? ¡No hay que irse! ¡GG! ¿Qué sound? ¡No hay que irse a camper! ¡No hay que irse a camper! ¡No hay que irse a camper! ¡No hay que irse a la posición! No hay que irse a camper!!! No hay que irse a camper!! ¡Vamos! ¡Ay sociedade! ¡Hay que irse a camper! ¡Le San Diego! ¡Cúعد! ¿Qué quiere decir? ¡No! 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 No se puede hacer que se quiera de ahí. ¿Crees que? ¡No se puede que se quiera, bro! ¿Qué es eso? ¡Elec! ¡Edie! 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 ¿P90? Aquí voy a la portilla ¡Dos! Te voy a hacer aquí ¿Vas? Vale, vale, vale. Mi eh. Vara vara vara. Vara vara. ¿Times por aquí? ¿Todo el переbojo? ¿Todo el переbojo? ¿Todo el переbojo? ¡Todo el переbojo! Ojo loco con un pedido. ¿Qué le a hacer? Está bien. ¡Ahí está bien! ¡Donde! ¡Donde! ¿No sabe a� ahí? ¡Dad adiós! ¿Dónde está el cajero, padre? ¡Dad adiós! ¡Dad adiós! ¡Dad adiós! ¡Dad adiós! ¡Dad adiós! ¡¿Dónde está ahí, Daniel? ¡Dónde está! ¡¿Está bien! ¡Vamos! ¡¿Por mí?! ¡No! ...¿Yoh? ¿El bomba está? ¿Dónde hay un bomb? Aquí está Como tú,ideos está aquí Ahí tienes que hacer, ¿eh? ¿Dónde? ¿Gracias? ¿Puedesダ? Tenerfrom. Ta, es la verdad Oh no la 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 la... Ya se siente... Así que vamos a DCI, vamos a ver ¡Hasta la palla de sufa! ¡Timer! ¡Saba! ¡Saba! ¿No? ¿Cómo se dice? El Baal Alzar El Baal Vamos a ir el baal ¿Letra ir y aquí? ¿De where? ¿Dale? ¿Dale, escándalo?" Mira el subecho De lo que ha gustado. ¿Qué es esto? Yo no puedo... ¡Vamos a la miedo! ¡Vamos al hablar! ¿Quién es eso? En el lado de este lado. ¿Qué llevo donde? Un sueño. ¿Qué te llamas, llevamos con tu voz? You tried me ojima. ¿Qué te llamas? No, no. ¿Crees que si está llegando? ¿Crees que estoy sin? ¡No, no! Crescento, tengo que irme de aquí. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces ahí? ¿Qué звучas? Ya vayas ¡Maldé! ¡Ayúyú! ¡Ayúyú! ¡Qué peces a ver! ¡Ayúyú! ¡De ahí está! ¡Yeah! ¡Dónde está! ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? 5v5 5v5, ¿no? ¿Vale? 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 Me dijo, no lo voy! No, Maiki ¿Vale? ¿Qué? their J-R91 Like esta ¿Vale? ¿Vale? There is a carter ¿Vale? ¿No? ¿está me de sociedad ¿¡Vale!? ¡Tap, tap, tap! ¡Tj! Te dice que te quedara globo! ¡Hum! ¡Ja! Si se 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 me quiera revend ¡Dios! ¡Deja! ¡No es esa que se me dana! ¡Exa posta campando, bro! ¡Y Brownda! Está habiendo elчитo ¡No! Vamos a revend ¡¿Puedo preguntar eso!? ¡Para que está muy divertido! Estoy fanadamente 3 de los mapas más veces Sola una manera de perspectiva ...y me dice que te amamos, por qué me dice el interruptor... ...y me dice que no me dice que no me dice que no me dice... ...no, si, si, a music de la mano, la musica y esas 1 a 5, la música y eso... ...y me dice que no me dice que no me dice que no me dice... ...y me dice que no a ago, no sé cómo me dice... ...y te da mentir... ...y unas人 que le deseguaron, no? ¿Oye? ¿Han ahí? Se llama herpes la semana ¡Espera! ¡Eres tarde! ¡Eres tarde! ¡Eres sale! Se envidió a la vez con la palabra ¡Vaniko y fué! Oh my god this game This Mikey noob He's a 2006er He's got it 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 I love you He's got it He's got it I'm not sure Why are you not DJ I'm not sure I'm not sure He's got a breaker Come on 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 Bro, how can you save the gun You can save the gun I'm not sure I'm not sure What is the gun? How is the gun? I'm not sure I'm not sure I'm not sure Kashi 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 I'm not sure Kashi 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 Is completely Kashi No, no, no me lo dejó ¿Cuándo le dijeron? ¿Dónde? ¿Dónde está? No me importa ¿Dónde está? ¡Bueno! ¡Ey! ¡Ven! ¡Ven! ¡Vamos! ¡No! ¿Dónde está? ¡No está sincronizado! ¿Qué es eso? No se puede ir ¿Qué es eso? Yo también a T.J. Yo también a T.J. ¿Qué es eso? T.J., ¿y estás ahí? ¿Hack? Sería recuperándome. I won't hide inside ¡Oh! I am tired of the pair with that one! ¡Me sabe! ¡How did you get out of this? A few days at the top of this. No one at the top of this. ¿No? No, no, no. tenemos ellos Gojarati.. Mi m4 es. Así significa que hagas que lo hayan ¡Gracias! No lo handos No lo so Dejame el techo Tengo que darle la meta He's sitting right by the end ¿Qué tienes que hacer? ¿No? No, no, no. ¡Ahí no, no, no! ¡Ahí no! No, 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 no! ¡Suscríbete al canal! ¿Me decirle en esas personas que hiciste el dinero que hiciste? ¿Y darme en el dinero no? ¡¿Y darme en�en algo te disculpen? ¡Vamos! ¡Yamany exprimos! ¡Ay ay 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 ay! ¡Bass baby! ¡B agk! control! ¡Telepidig me! ¿Yamany ahí? ¡Pill, kill me! ¡No! 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 ¿Qué te haces? ¿Qué es que haces? ¿Que te vas a ver? ¿No hay nadie aquí? ¿No hay nadie en este vídeo? Yo creo que el de ahí te hagas para ver ¡Pero que te hagas para ver! Tej, ya está todo el mundo eres el note le dijeron a gollt y el otro una broad headshot es elismo no si, de comer si orada si dice el mickey es que dice el mickey el mickey es que no se puede jugar no se puede jugar ¿Qué pasa? Maiki, Maiki, ¿qué pasa? ¿Vara? ¿Cómo? ¿Vale? 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 ¿Quién es el líder? ¿Vale? 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 ¡Más por eso! ¿De dónde está llegando? ¿No se ha dado a un buen gol y no? ¿Vale? 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 ¿Cómo sí? ¿Vale? ¿No los mentes, digan? ¿Para una vez? ¿Vale? Si, no. ¿A la vez que me da? ¿No tienes que ir? El 1 es en lugar y el es en lugar ¿Vale? ¿Qué map vamos a ir? Vamos a ir a la moto Vamos a ir a miraj No, vamos a ir No, no, no No, no, no ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué? ¿Vamos a ir a la hora? ¿Terminator? 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 Me dicen. Jeannis Lee. ¿Gracias por qué? ¿Terminator, ¿ci enough? ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡En serio, no! ¿Terminator? ¡Nos vemos en el camp! ¿Terminator después de ir a la cara de la agroca? ¿Agnino? No, inicio, no. ya no es que el maestro Moodi ji ya maa Moodi ji mausa Akii maiki taeku parara Akinji aiki taeku parara Akinji aiki taeku parara Moodi ji ya maa Moodi ji ya maa Akinji aiki aiki ¡¿Qué haces aquí?! No, 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 no! Si, 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 si. ¿Qué haces aquí? No soul is true. Oh! Ashish batra. y 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 No, no, no me gustan ¿Qué? ¿Estás allí? ¿Has ahora? ¿Pinko? Estás rotando en el match ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Has hecho? ¿Has hecho? ¿Has hecho? ¿Has hecho? ¿Has hecho? ¿Has hecho? ¿Has hecho ya? ¿Por qué la saga? ¡Hite una que te voy! ¿Te cuido mi partner? ¡Hite la que te cuido! ¡Skin no matter bro! ¡Skill is better! Sí, lo que llegó aquí si pasamos con $200 por el 114 ¿Dónde estamos? ¡Purese! ¿Dónde está? creo que estaba así ¡Es muy difícil, ¡Más a tiempo! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No te mueves de blanco! ¡Mmm! ¡¡Hola! ¡¡¡¡¡MUVE!!!¡¡¡¡¡¡¡¡¡MUZTEN!!! ¡A la llave está en la meta! Ahora vamos a recargar, vamos a dar un poco Colgui, ¿tapaste ahí? ¿Tapaste ahí? No, 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 no. ¿Está bien? Pues vamos acá Pues vamos allá ¿Eso es esto? Vamos a hacer eso Vamos a la mic Puedes encargar en el barrio ¿No? ¡Suscríbete! 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 ¿Vale nos goin? ¡Suscríbete! ¿Vale a sugerir? ¡No! 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 ¡Eras! ¡Oh! ¿Qué es? Me he leius, entre2 Me he leius, te dejó Me he leius, te dejé Me he leus Me he leus y leus ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. Ok, these guys are again good. Vamos a med. Oh, yeah. We have med. We have med. Oh, we have a bomb drop. ¿Qué haces? Si, si te pido a un y va. ¿Estás ahí? Estás ahí en el final. No, 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 no. ¿Dónde está el bomb? ¿Dónde ir? ¿Qué tal? ¿Todo lo que está haciendo? No, no, no... No, no, no... ¿Habló el killezo? Seguí, no... I am going to A bro ¿Qué? ¿Mitear hito mamá? ¿Que es la maconeta? ¿Mitear? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué no hay un plazo? ¡Suscríbete al canal! ¡¿ός de eso?! ¡Find! ¡Hasta la vez! ¡Hasta la pistón! ¡Hasta la pistón! ¿Dónde voy? ¿De acuerdo con el granjón? ¿Has ido atrás? ¿Dónde está? ¡Claro! ¡Claro! ¿Dónde está? ¡Table! ¡Ez aquí! ¡Ez aquí! ¡Pues a la de-es! ¡Vamos! ¡Vamos a la monta! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Vamos! ¡No! 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 Mongey 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 Y ya ha 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 a Doooo!! Ahí va No me lo haré Me lo haré Me lo haré ¿Dónde me lo haré ¡Suscríbete! ¡Estamos ahí! No, vamos a ir a la a par de lente. No, vamos a ir. No, no a la la. No, no a la la. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo se hizo que eso? ¡Vamos con 58! ¿Tj, mira? ¡Vamos! ¡Vamos, tj! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! NiPete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Unto! ¡Unto apartado que es sólo que weanecal! ¡ Сер Unbed estos elementos en el mapa! ¡Vamos atrás! Aprocompane a nuestro apartamento Se trata de la fila Ah, está subiendo el apartamento No resulto, aquí ya tiene ¿Qué? Siabas que tu nombre es el apegado No, no, no ¿Por qué? ¿Por aquí? Aquí, aquí, aquí ¡Arch, arch! ¿Poque mi trabajo? ¿Tú no desapareció? ¿Poque me dieron a esta? Bueno, каждo un ¡Ganzagi! ¿De dónde os pude? Lo pude la mitad ¡Tamaya! ¡Tamaya! Si, ahí está, te voy a ver Así que si estuviera llegando Lo lo digo Abu bakar, agad ¡Nos ahí! no no si no si no si no si no si no si no Ok 2 con la A Nosotros en un cuerpo de B Queda hidra A Oka la otra, dale 3 con la A Un cambio ho, ahí está Hayra? No, hayra Come on, he's behind the side, be a, b, first time No, 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 no Dos más con A, b, b, c, t, 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 t he smoke, t, t, t ¿Vas? ¡Plan, plantar! Ya me llaman, el color, lo que es que te plantamos No hay nada, no hay nada A Preparación en hidra Que sean muestras, lo que voy a dar Como pueden cortar. Sí, tiene que salir Tau que dejar el tapar Aquí vamos, a casa ¿That tarda vamos para aquí? ¿Dónde? No lo opo, no me preocupa ¿Estamos en la chica? ¿Cómo estás? ¿Estás aquí? ¿Estás en la zapada? ¿Habas R? ¿Habas de la pata? ¡Estamos aquí ¡Estás en la managers! ¿No? No estoy en la cat, hay un minuto2 ¿VamentaIS? ¿Estas en las que te digan? ¿Drigan? ¿No? ¿Dónde te hiciste un 15? No, no. ¡Nos un 15! ¿Un 15? 10,000 de rupes ¿No te hiciste un 15? A poco No, no El Santo essobreo ¡Suscríbete al canal! ¡Para que esté ahí! ¡Es un poco de luz! ¡Quantamos por ahí! ¿Las portas? Sí, vamos ¡Vamos a salvo! ¡Vamos! ¡Es un scout! ¡No hay que ver! ¿Por qué no se van a penetrar? ¡Mi faster! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Hydra está There's a Flash! ¡Oh, tú! ¡Ahí está! ¡You should have hit Y ahí! ¡Has gracias! ¡Hasото! ¡Has tiempo! ¡Has fue! ¡Has dieron ahí! no, i pegué no, no, i pegué bueno, i pegué i pegué no, i pegué es una partitiva no, la partitiva no, la partitiva no, no no, no i pegué No me hagas nada Si te dice que me hagas nada ¿Qué? ¿Qué? ¡Muy bien! 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 ¡No heboys! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Y esta a Miki? Va a forte otra vez ¿Qué digas? ¡No se va! GG Lo peyó El Jarras Game is always winning ¡Pala yiijji! ¡Rush! ¡Rush! Ya está bien el rey, pero te hagas rast Los que los que el niño es enviado a la posh en un bol Y me dijo que me quedó Así que todos los que están moviendo Así que todos los que la posh en un trái ¡Ey! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Vale? ¿Push ustedes? ¿Quieres香港? ¿Claro? No no, no. ¿Puyeising? ¿Claro que Barco? ¿Encón? ¿Claro? ¿Claro que Barco? Wale hasta ahora Calde Si, ven a ctepe Llegué Que molecule es la blue Nos que le hiciera ¡Vamos a ir a la boca! ¡No, vamos a ir a la boca! ¿Tú dos? Ya 2 ¡Vamos aquí! Vamos a DPLAY Hay una bananada, hay una wipe Aira, hay una bananada Aira, aira, hay una bananada Tj Tj, tj, tj Tj, tj Tj, tj, tj Tj, tj Tj, tj, tj Tj, tj, tj Tja, tj Tj Tja, aina de plug board Tja Same thing Tj Tja 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 ¿Bas las negras? ¡Eso en tuca! Se jugar sin la otra vez ¡Eso es un buen equipo! ¡Eso es necesario que es un buen equipo! ¡Vamos! ¡Y no! ¿Qué es lo que se ha hecho? Yo tengo que ir a la lucha Hay que ir a la lucha, no me parece que no me parece Ah, no me parece que no me parece ¿Hay granito? ¿Puedo ir a la lucha? Hey, no, no! ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? B está en la lucha ¿Para qué? Worked Aquí está mal Después de hacer un recuperador, vamos a ver ¿Cómo se puede pasar a la izquierda? C3 no sé, vamos a cp si usted se esté a cp Si puede ser que no vas a cazar vamos a hacer cap. ¿Cómo es Jiji? Voy a ir para cálculo Ahí vas ya En el centro ¿Se pueden hacer? ¿Era ahí? Ya a mi vea ¿Por qué? Nosotros mames Lo como fue que el hijo Hahahaha ¿Han distinto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Oye! ¡Lipleque! ¿Qué ha sucedido? El de los que te tienen Esto está pasando Acabando Replicar, no sé Banana Banana, ¿sí? Banana ¿Tú? ¿Le está? ¿Cómo? ¿Italia? Ahí estáıyla No, atrás de la luz Chusa con la luz No, no, no no. No, solo se puede ver ¿Qué tal? No, no 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 No, nimbauds No, no Aquí hay dos, tj. Si, hay dos. Aquí hay un poco de fuego. Aquí hay dos. Aquí. Tj. Hala si bien. Por eso nos vemos. ¿De acuerdo? Si, era que la gente ha llegado por ahí ¿Estoy que venga a la acta? Sí, yo lo estoy haciendo. ¿Qué pasa? EJ ha pillado Yo Aira, ¡¿Qué es el que está pasando?! B, C, C B está encerla ¿Qué es B? No, no... es un bomb Vamos a atacar ¡Cuidado! ¡Elcino está aquí! No hay bánada. ¿Para que vaya? ¡Oy, oye, bánada! ¡Chantara! ¡Cantara estar ahí! ¡No hay bánada! ¡No hay bánada! ¡Bánada! ¡Nos ve a la explica! ¡Cantara dos hijos! ¡Sí, está ahí! ¡Ayra! 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 ¡Banana! ¡Banana! ¡Ayra! ¡Ayra! Ok, ya se unen a favor, Tij. ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Mami! ¡Mami! No, TNNNZ, hay miedo en ruido de la cima ¡E lithium! ¡Colera! Sí, TNN, I am and going to rest again ¿Quieres tu hacerme con tu falta? ¡Sí, ya, 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 ya Si, ahí va a reshantar, ahí, va a fan ¿Se metiste en Mali? ¿Estamos en Mali? ¡Eres bien! En la mitad ¡Eres bien! 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 ¿Dónde está...? ¡Suscríbete en mi barco! ¡Yos! ¡Eres bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¿Está en Mali? ¿En Ciciar? ¿Se acercó a la frente? ¿Has visto esto? ¡Ah! 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 Ok ¿De acuerdo con el arma? ¿De acuerdo con el arma? ¡Bien! 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 ¡Qué bien! ¿Qué te hacía? No hay y luego Ni de que lo muerque ¡Ah! 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 Ah! Ah! Ya está. Ahí está el rey. ¿Quién no está aquí? Yo no estoy seguro. B A clear. B A clear. ¿Qué haces? ¡Barm! 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 Arche? Arche, Arche No, 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 I'm not Nimmos amigos No, no, no sir A RID, A RID ¿cómo es que tan bien? ¿Puedes escuchar la sound? Timing No se sabe, ya saben Bueno, ¿pruebí? ¿Puedes ir a B? ¡Qué lejos! ¡Oy! ¿Me voy a B? ¿Me voy a B? ¡A ver! Ok, ok, me voy a B ¿Están ahí? ¡Muy, vamos a fast round! ¿Está ahí? No, BB. Estamos en la moon ¿Está ahí? No, no. Vamos a bomb trap ¿Bomb? ¿Sería? ¿Bomb? ¿Decoy? ¿Bomb? ¿Qué llamo? ¿Decoy? ¿Decoy bomba? ¿Como ya? ¿Pero tu tío? ¿Como ya? We get a plantar. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Qué plantas? ¡Como ya! ¡Como ya! ¡Hadadad! No, tengo tiempo de la timer ¿No? ¿No tienes que irte? No tienes que irte a la decal No tienes que irte a la cara, no? No tienes que irte a la cara ¿Vamos a irte a la cara? ¿Vamos a la cara? Pero no tienes que irte a la cara Ojalá que irte a la cara Hay una cámara Pasa que sires ahí Si, nos vamos a ir Ahí no se vamos a ir ¿Y si? ¿Smoque se tiene? ¿Puede? 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 Vibro ¿Puede? Aquí se los puestos ¡Goluc! ¿Suscríbete? Por esto no se ha intentado ¡No! ¡No! ¡Es todo al ácido! Lea a la la de! ¡Seguas! A la vez si tenemos que guardar Si todos llegan a la vez Seguimos en otro lado ¿Qué haces ahora? ¿Por qué haces que me haces a niñez? Me debes irme ¿Has vivo ahí? ¡Beebee! ¿Dónde están los huevos? ¿Dale 3? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hide ahí bien! ¡Blan! ¡Blan! ¡Super! ¡Blan! 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 Ah, está, 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 está. I'm out. ¿Dónde vamos a try? I'm going to. He's still here. Ok, I'm going to enter. ¿En qué se va? ¿No? Ah, eso es. Si, 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 si... ¿Vale? ¿Vale? ¿Crees? ¿No sé? ¿A dónde? ¿O qué? ¿O qué? ¿No responde? ¿No? ¡Seguando! ¡No, no! ¡B-Rash! ¡B-Rash! ¡Cool! ¡B-Rash! ¡Hola, a ti-a! ¡Forty-Nine, bro! ¡Forty-Nine, Ida! ¡Forty-Nine, Ida! ¡Forty-Nine, tag, boys! ¡Forty-Nine, tag! ¡Forty-Nine, tag! ¡Forty-Nine, tag! ¿Qué? ¿Qué? No hay smoke ¿No hay una? ¡Banana! 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 ¡Smoke! 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 ¡Defuse! ¡Ayuda! ¡Save! 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 ¡Defuse! ¿Defuse me? ¿Defuse me? No, 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 no. ¡B! ¡A! 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 ¡Bueno! ¡Peyre, P90! ¡P90! ¡A! 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 ¿Qué pasa? Vamos a ver las de, voy a ir a la vez Tienes un flash Tienes un flash Ok, vamos a ir a la vez Tienes un flash ¿Dónde está? Esa lo peor ¡Hace ahí! ¡Peque! ¿Y a smoke? ¿Hace ahí? ¿Hace ahí? ¡Hace ahí! ¡Smo, ok! ¡Peque! ¡Peque! ¡Ajajaja! ¡Ajajaja! ¡Bien aquí! ¿Qué pasa con ellos? ¡Ahí están ahí! ¡Hace ahí! ¡Hace ahí! ¡No! ¡No! No! No! No, no! 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 ¡Sup! Coloros están en el sitio Ok, la puerta en la puerta en el sitio ¿Estás listo? Aquí no hay Si, la puerta en la puerta ¿Dónde está la puerta? ¿Por qué me gustó ese lado? Si si fuera de donde estaba, ¿verdad? No, 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 no. ¿Qué haces? No, 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 no hay un error. ¿Vamos a dos? ¿Por qué? ¿Eres engoña? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. ¿Qué es el CT? ¿Hydra? ¿Hydra? ¿Hydra no se muer? No, no, no. ¿City? ¿Hay un smoke? ¿Qué te da? Pato o pro, te vamos por ahí. ¿Vamos por aquí? ¿Los canos y ¿cómo? ¿Los canos polo? ¿Pero? ¿Bero, yo tengo que un papel en la la cabeza? ¿Pero pudo, bros? ¿Defuse? ¿Pero que estejo? ¿Defuse que estén, bros? ¿Claro que estoy estando, bros? ¡Adiós! ¡Car! ¡Charge! ¡Ayúah! ¡Tap! 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Veja! 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 No! No! ¡Veja! ¡Ey! ¡Veja! ¿Para qué? ¡Veja! ¡No se ha ido a la gente! ¡No se ha ido a la gente! ¿Qué es eso? ¡No se ha ido a la gente! ¡No se ha ido a la granada! ¿Qué está pasando aquí? Vamos a llegar. ¡Bien viene! ¿Y por qué? Vamos a pasar acá. El mejor que la gente tiene que saber Vamos a ir a 2 ¿En qué manera? Si, vamos a ver. ¡Leftste, leftste, leftste! ¡Apí, apí! ¡Apí, apí, apí! ¡Suscríbete al canal! ¡Señor de los videos! ¡El link también! ¡Chau bien, Mike! ¡No, no! ¿Flash? ¿Qué haces? ¿Para que se lo hagas? ¡Udo, udo, udo! ¡Plan de nuevo! ¡Diva! ¿Se sabe? No, 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 está en la caja. ¡Udo, udo! ¡Patra! ¿Qué haces? ¡Adi, adi, adi! ¿Qué haces? ¡Adi, adi! ¡Adi, adi! ¡Adi, adi! ¿Qué es así? ¿Cómo se llama? ¿Qué es la vista? ¿Cuál es la luz? ¿Qué es la luz ¿Qué es la luz? ¿Qué es la luz? ¿4 ¿La luz? A luz ahí ¿Qué es? Sí, la luz ahí Es todo el escudo ¿Qué te llamas? ¿Qué te llamas? ¿Por qué te llamas? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Puedo ir ahí? ¿Qué? ¿Cómo se llama? No, no, no ¡Nos vamos a ir! ¿Y nos vamos a ir? ¡Oye, vamos a ir! ¡Oye, vamos a ir! ¡AiDra! ¿Monks? ¿Dónde? ¡Oh! ¡Cantada con el meddler! ¿No te está? Oye, no te está. ¿Y tu? No te está. ¿Qué es eso? Ahí está. ¿Dónde está? ¿Qué pasa? ¿No te está haciendo en el pillar? No. No es para que haya que ir. Aplausos Si, ¿y si está aquí? No, 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 no Ya, te despedido No, no, no Eso solo Aplausos Si, eso solo Entonces muั่os Aplausos 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 Si, aplausos ¿Qué pasa? ¿Vale? Ahí está ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Puedo ult? No, no, no ¡Suscríbete al canal! Cool, alright. Calm out. Cap, I am shy, I am shy. There, there. Ok awesome. Tu creo que tiene que ir otra vez. Yo ahí hubiera, están ahí. Ahí por el vol. No, no, no... No, no. Veep ahí, veep ahí. Veep ahí, veep ahí. Ayyyyyyy. 64 or şöyle, ¿sabes? Ya está, ya está. Ayer nunca iría. Ayer nunca iría. Gol ¿me acuerdas? Ah, oh oh 7 HP Yoh no littler Hidrara, please Hidrara, supey ¿Dónde está el lado? Supey Ecopola, ma Ecopola, puede hacer aquí, stack Ok Vamos a ir a la otra F2.B.B.P. Es ahí. No se te sigue. Aquí está. Son los mares están los pies de cálculo. ¿Qué es la exclusión? Aquí está bien. ¡Lo sacara de un buen hijo de una milla! En verdad, estamos ahí. Vamos a probar. Seguimos de allí Nicodem la vez satisitada Seguimos de allí Lees hasta la vez Recuerde es muy intensa 12-12, intensa fight this high level sale sale all 3 low hpm ayy, ¿y estáis? ¿y estáis? ¿Qué es eso? ¡Yes! I got my assist, thank you! ¿Qué es eso? 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 ¿Al 6? ¿Al lugar de hablar que no? ¡Vamos! 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 ¿Te acuerdas? ¿Qué puede saber? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Alama a ta va! ¿Qué tal? AX comparación ¿Dónde vamos? Aquí vamos ¡Suscríbete! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Hacobi! ¡Swee! 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 ¡Oh, my God! ¡We are losing 14-2! ¿Qué? ¿Quién está ahí? ¿Quién está aquí? ¿Quién está ahí? Sí, ¿Vamos? ¿Quién está ahí, mirad, eso? ¿Quién está ahí? ¿Eh? ¿Qué? ¿Undas? La otra vez me viene. Esta es la entrada. Aquí está la entrada. ¡Oh, oh, oh! Estaba de aquí. ¿Vale? ¿Cómo se ha ido a la vez? ¡Vale, vamos! ¡No te pierdes! ¡No te pierdes! ¡Ayoh! ¡Ayoh! ¡Aparde los dos! ¡No, no es tan bien! ¡Ahí está en el apartment! ¡No me gustan! ¡No me gustan! ¡Plan, plan! ¡Esta, plan! ¡Campo super! ¡Esta, gran gran! ¡Esta, la y la coñar! ¡Esta, la coñar! ¡Esta, la coñar! ¡Actual, defaive! ¿De qué onda? ¿Ito? No se le da a la ¿No se le da a la pierna? ¿Qué? ¿El que me booste? Tú te va a la pierna ¿Tú? ¿Puedo ir a la de la cera? Vamos a ver No, no, no ¿Qué es esto? ¿Como esto en la búsqueda? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto en la cera? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Por lo que se rodea? ¿Por qué se rodea? ¡No, no me lo rodea! No, vamos a seguir. No, 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 no. Si, coles. Ok, ok, creo que vamos a ir aquí. Coles y rota. ¿Dónde está? ¿Dónde está el arche? Vamos a ir DJ. ¿Qué te hace? No, no, no Hayas ¿Estas están ahí? ¿Están ahí? ¿Esto es todo? ¿Dale? ¿Dale? ¿Que vayas en Mali? ¿Dale? ¿Dale? ¿En serio? ¿Dónde ahí? Ahí va, ahí va Ahí va We check out Ahí va, no se hizo Si no es los dos ¿Vamos la carga de gente? Ahí, ahí Ahí甚至 ahí Ahí va Ahí está ¡Ayúde ahí! ¿Cómo? Sobre ahí ¿Nos vemos? ¿Estamos viendo? ¿Estamos viendo? ¿Quién está haciendo? ¿Estamos haciendo planos? ¿Estamos viendo? ¡Side! ¿Estamos viendo? ¿Estamos viendo? Vamos a te dar Vamos a ir. Vamos a ir, dj, vamos a ir. Sí, lo que hacer. ¿Crees que yo tengo? Sí, sí, sí. Siguiente, hagamos. Vamos a hacer. ¿Quién va? ¿Vale? ¿Puix? ¡Puix! ¿Puix? ¿Puix? ¿No te hagas? ¿No te hagas a smoke? ¡No te hagas a coffin! ¡No te hagas a coffin! Hacia ahí abajo donde ven, vamos a grabar. Haciendo hiero. Ven a llegar a la derecha. Si, básicamente en el la derecha. ¡No! ¡No! Hay lejos de lado y de lado. ¡Banana! ¡No! ¡No hay lejos de lado! ¡No hay lejos de lado! ¡No hay lejos de lado! ¡Na! ¡No hay lejos! No me gusta No Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Aaaaah ¿Cadas cuando llega a Gittu? Se ha caído a la Haga No, 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 no. No, no. No, 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 no. That's right. Seriously. What the hell is this? Goal Nova 3. Oh, what kind of gun is this? Nova Mandral. Benathy. He's lost and killed. He's lost. It's a bad guy. It's a bad guy. The gun is not enough. No, he's got a bad guy. Ok, ya está. Ya está. Vamos a subir un pego. Y a nadie que se va a surfer. Votas, ¿no? ¿Tj? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Todo eso es lo que ya. Ok, ok. Ok, ok 1 second 9.62 Ok, boys, good night Bye bye Taia, amaya, taia No, no, no 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 GG Thank you Thank you